Sigo representando mi strip con buena shit Falsos por ahí, titando cream Yo los mato así de fácil Bomba, bestie, loc, la sim Cambien de team, cambien de bitch Cambien de estudio, nunca sonarán así Me la aprendí de principio a fin Y prendí la win, implanté un jardín Encima de los sueños que nunca cumplí Veme aquí, él me alucina Perro, como siempre dando shows en vivo Delivery, para mi suerte salirles Otro progreso de estos versos Vámonos tendo por esos pesos Mami, ya no aguanto más Ya le salí a la calle a generar más material Mientras veo como los locos pasan de comprar su crack Sentado en la misma esquina Chela fría y compañía No existe mal de amor Que hoy arruiné mis buenos días Siempre dándolo todo, todo el día Escribo líneas Bien pinchado de la rutina Maldita Matrix de aquí me escapó algún día Mientras junto hay Amor y cash, miles de tax Ver la maldad y reventar tu auricular Con un beat y un mezcal Mala fama que se crea por ser vulgar Ya no nos pueden superar, loco Real trap shit Real trap shit Maldita Matrix de aquí me escapó algún día